Captan en video a joven norteamericano Amlover que acudió a la toma de protesta de Claudia Sheinbaum como la nueva presidenta de México. En el video, una supuesta periodista le pregunta al joven el motivo por el cual asistió a la toma de protesta de Sheinbaum, a lo que el joven contesta que fue a la toma de protesta para celebrar otro sexenio de progreso. Pero cuéntanos, ¿qué opinas? ¿Cómo estás? ¿De dónde vienes? De los otros niños, pero yo vivo aquí en la ciudad. Oye, ¿y por qué estás aquí apoyando al presidente de México y a la primera mujer presidenta? Sí, por eso, más o menos. Estoy aquí para celebrar la victoria de Morena y otra como sexenio de progreso. ¿Qué tiene que aprender Estados Unidos de México? Hay muchas cosas. Como el proyecto de Morena que avanza todo el país, pero primero los pobres. Yo creo que Estados Unidos tienen que aprender mucho de este. Y más que eso, lo que fuera de la política, como más como una cultura de comunidad y de solidaridad. Es que Estados Unidos es muy individualista. Y por eso somos más vulnerables a eso, como mentiras de racismo, del sexismo, de las cosas que pueden dividir la gente. Y aquí, por suerte, por lucha, por todo, la gente ha elegido un viaje mejor, un pasivo mejor, ¿no? Sí, por eso estoy animado y quería estar aquí para apoyar el progreso del país. ¡Wow! ¡Gracias!